La rendición es aceptación interna y sin reservas de lo que es. Veamos qué significa la rendición con respecto a la enfermedad. La enfermedad es parte de tu situación de vida. Como tal, tiene un pasado y un futuro. El pasado y el futuro forman un continuo ininterrumpido, a menos que actives el poder redentor de la hora, mediante tu presencia consciente. Como sabes, bajo los diversos estados que conforman tu situación de vida, que existen en el tiempo, hay algo más profundo y esencial. Tu vida, tu ser, en el ahora intemporal. Como en el ahora no hay problemas, tampoco hay enfermedades. Creyendo en la etiqueta que alguien adhiere a tu malestar, le das fuerza, prolongas la enfermedad y creas una realidad aparentemente sólida de lo que solo era un desequilibrio temporal. Le das realidad y solidez y una continuidad en el tiempo que antes no tenía. Centrándote en este instante y evitando etiquetar la enfermedad mentalmente, esta queda reducida a uno o varios de los siguientes factores. dolor físico, debilidad, incomodidad o incapacidad. Y eso es lo que te rindes ahora. Y no a la idea de que estás enfermo. Permite que el sufrimiento te obligue a estar en el momento presente, en un estado de intensa presencia consciente. Usa la enfermedad para iluminarte. La rendición no transforma lo que es, al menos no directamente. La rendición te transforma a ti. Cuando tú te transformas, todo tu mundo se transforma. Porque el mundo solo es un reflejo. Ya hemos hablado de esto antes. Hola, feliz momento presente. Gracias por seguir aquí, en este proceso de 90 días, practicando el poder de la hora, desde la alegría con los textos de Edgar Tolle, que lo acabamos de escuchar en la voz de Eva, y con textos de un curso de milagros. Hoy estamos en la práctica número 44, y vamos a usar también la lección 44 de un curso de milagros, que dice así. Dios es la luz en la que veo. No puedes ver en la oscuridad, y no puedes fabricar luz. Puedes fabricar oscuridad, y luego pensar que ves en ella. Pero la luz refleja vida, y es un aspecto de la creación. La creación y la oscuridad no pueden coexistir, pero la luz y la vida son inseparables. Son diferentes aspectos de la creación. Entonces, es la mente y todos los pensamientos del ego los que fabrican la oscuridad, las sombras, la enfermedad, el miedo. Es el resultado de todos esos pensamientos que hemos inventado, que no son reales, no son nada reales, pero vienen del ego. Y el ego sí que se cree que son reales. Entonces, no tienes que hacer nada más que ser consciente de que no son reales. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando estoy viviendo una enfermedad? Ser consciente de la enfermedad, tomar conciencia de que es el ego. Es decir, rendirme a ella. ¿Cómo? Bueno, yo os voy a contar que yo tuve un cáncer hace ya más de nueve años, y al principio tenía pánico, miedo. Yo estaba en el ego. De hecho, el cáncer lo había generado mi miedo, mis creencias, mi ego. Estuve desesperada, y hasta que no llegué a la rendición, a la aceptación, a decir, bueno, pues esto es así, y moriré, me han puesto fecha de caducidad, pues ha llegado el momento, y aceptación, rendición, y en ese momento no sentía miedo, sentía, bueno, hay gente que se muere a los 30, o a los 20, pues yo me voy a morir a los 40 y algo. Para que yo llegase a ese punto, habían pasado meses, meses de llorar, de llorar, de sentir rabia, de querer salvarme, de hacer muchas cosas, y de tener mucho miedo. Y cuando di ese paso, que lo di de manera automática, no sé cómo, se disparó algo ahí, dije, bueno, pues ya está, a los 40 y tantos también te puedes morir, sucedió algo increíble, me llamó la doctora Juk, que es una eminencia, es la jefa de oncología de un hospital importante en Valencia, muy reconocida en toda Europa, estaba haciendo un estudio, yo no estaba en su hospital, ni pertenecía, ni nada, y me llamó por teléfono a mi teléfono móvil, ella, esto sí que es flipante, y simplemente me dijo esta frase, tú no puedes participar en este proyecto que estoy haciendo, porque yo le había solicitado a través de un email, participar en su proyecto experimental sobre personas con cáncer, y le mandaron mi informe desde el otro hospital, ella lo leyó y me dijo, no puedes participar, porque tú ya no tienes cáncer, ostras, en ese momento se abrió el cielo, se abrió todo, me curé, solo con esas palabras, que ya las estaba aprendiendo de Bruce Lipton, pero que no las integraba, me las tuvo que decir alguien que tenía mucha autoridad, y eso generó una creencia instantánea, pero fue esta rendición lo que hizo que llegara hasta mí, esta llamada, estos son los milagros, cuando te rindes, cuando ya no eres tú, no es tu ego el que quiere controlar la situación, y hacerlo todo, entonces entra en acción, tu parte no ego, tu parte no egoica, entra en acción, Dios dentro de ti, tu Dios, tú, tu yo Dios, es decir, que esto es la liberación de la enfermedad, del dolor, de las sombras, así, sin hacer nada, mientras que no sucede eso, percibimos todo a través de los ojos del ego, y percibimos el dolor y la enfermedad, que el ego ha fabricado, dice el curso de milagros, si puedes apartar del ego, si te puedes apartar del ego, aunque solo sea un poco, no tendrás dificultad alguna, en reconocer, que los miedos, y que la enfermedad, no significan nada, tal vez te resulte útil, recordarte de vez en cuando, que alcanzar la luz, es escapar de la oscuridad, independientemente de que lo creas o no, la luz está siempre contigo, haciendo posible, en toda circunstancia, que encuentres esa visión, ese conocimiento, esa curación, y fue ese momento, de tanto sufrimiento, el que me obligó, como dice, el texto de Tole, que nos leía hoy Eva, fue, permití, de alguna manera, que permite que el sufrimiento, me obligue a estar en el momento presente, el momento presente, fue la aceptación, dice, en un estado de intensa presencia consciente, usa la enfermedad, para iluminarte, para curarte, la rendición, no transforma, o a menos, no directamente, dice, la rendición, la rendición, te transforma a ti, y cuando tú te transformas, todo se transforma, es decir, que la que se transformó, fui yo, y a partir de ahí, todas las circunstancias exteriores, se transformaron, y todas las circunstancias exteriores, son mi cuerpo, y también, mi estado de enfermedad, porque todo lo que nos pasa, como dice el texto de Tole hoy, solo es un reflejo, dice, ya hemos hablado mucho de esto antes, todo es un reflejo, de lo que te pasa dentro, cuando sueltas, rindiéndote, a todas las emociones, que tienes dentro, sucede esa magia, sucede ese milagro, y bueno, vamos a hacer el ejercicio de hoy, que va a ser diferente, vamos a intentar llegar, hasta esa luz, a través del ejercicio, vas a hacer, primero, tres respiraciones, lentas y profundas, y después, vas a volver, a tu respiración normal, y en lugar de centrarte en ella, vas a escuchar, mis palabras, es muy importante, que te centres bien, en lo que vamos a hacer ahora, que seas consciente, de que lo que estás haciendo, no es algo grande, es algo sagrado, respira profundamente, lento y profundo, y sonríe, porque esto que vas a hacer, esta sanación, esta salvación, esta liberación del ego, y de la enfermedad, es el más feliz, o la más feliz, de los logros, que puedas conseguir, en realidad, esto que vas a hacer, es lo único, que tiene sentido, en realidad, es la única cosa, verdaderamente útil, para ti, repite mentalmente, Dios, es, la luz, en la que veo, estoy, deseando, llegar, a la luz, haz, una respiración, una respiración, lenta, y profunda, y empieza a experimentar, un estado, de profunda, relajación, y vas a empezar, a sentir, que te vas aproximando, o que vas expandiendo, la luz, que se va haciendo, más grande, la luz, estás, completamente, dentro, de la luz, piensa, en esa luz, sin forma, sin límites, y piensa, en tu cuerpo, como en la luz, sin forma, y sin límites, siente como todas tus células, toda tu estructura molecular, se transforma en luz, sin límites, y sin forma, Dios, es la luz, en la que veo, Dios, es la luz, en la que soy, yo soy, la luz, del mundo, yo soy la luz, de Dios, ya estás en contacto, con esa luz, dentro de ti, siente paz, siente tu acercamiento, a la luz, ser consciente, de estar, en esa luz, no hay nada, como esta experiencia, no hay nada, como este instante presente, entrando en la luz, entrando, en tu verdadera, esencia, luz, y ahora, que estás, en la luz, reconoce, que has estado, en la oscuridad, pensando, que era luz, diferencia, este estado, de paz, y de luz, es tu sanación, Dios, es la luz, en la que veo, repite, mentalmente, Dios, es la luz, en la que veo, en este instante, la enfermedad, la oscuridad, la oscuridad, las sombras, y el sufrimiento, son liberados, para siempre, Dios, es, la luz, en la que veo, mi percepción, se ilumina, se limpia, se purifica, vivo en la luz, de la conciencia, vivo, en la salud, vivo en la alegría, vivo en la prosperidad, vivo en la paz, vivo en la armonía, Dios, es la luz, en la que veo, yo soy la luz, yo soy la luz, del mundo, junto contigo, feliz momento presente, nos vemos mañana, en la lección, número 45, Dios, es la luz, en la que veo, y los que veo, y los que veo, Gracias por ver el video.